Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Gambrella, episodio número 3 en el que como ya sabéis pasamos por las cloacas, conseguimos rescatar al alcalde y a la pobre mujer esa que teníamos también que rescatar, bueno lo hicimos pero una especie de materia grisácea rara se la cargó y ahora tenemos que darle la mala noticia a su compañera a Escarlata, así que nada vamos a verlo pero antes vamos a hablar también con el alcalde que una vez rescatado nos dijo que hablamos con él, así que vamos a por él, vamos allá Eres tú Quería darte las gracias una vez más por tu heroísmo, lo que has hecho aquí hoy es digno de una leyenda, de verdad, desde los más pequeños a los más mayores de aquí a Avalon adorarán tu buen nombre con alabanzas, un momento, ¿cómo te llamas? No me lo digas, en realidad no me importa, lo que sí quiero saber es cómo puedo compensártelo Pobre, pues no sé, a ver, estamos explicando algo, supongo que es el tema de Gambrela, ¿no? Cerca de Gambrela, ¿no? Ya veo, ¿te gustaría salir de la zona usando el tren? Pues claro, lo entiendo perfectamente, se nota que eres un hombre de mundo y alguien con tanto mundo tiene que trazar su propio camino Dan Eso es yo ¿Cómo? ¿Has liberado al alcalde? Se le acabó lo bueno, debo llevar días dormido Daniel, nuestro amigo tiene que marcharse Hay que abrir las líneas del tren Estás tardando Bueno, pues oye, genial Menos mal, me estaba aburriendo con una ostra aquí sentado Vale, pues genial, ahora sí que podemos viajar Lo que no sé hacia dónde ¿Vas a algún sitio? Vale, pues hemos llegado Mira, aquí está la amiga Y hemos de hablar con ella Pobrecita Menuda caminata Anda, pero si eres tú ¿Qué es eso? Es la letra de Sol y Daga Qué mona es Espera, ¿por qué me la estás dando tú? ¿Dónde está? Explicar lo que ha pasado ¿Qué? No No puede ser ¿Quién ha sido responsable de esto? Mencionaron los espectros, que es realmente lo que fue, ¿no? ¿Qué? Deja de tomarme el pelo Que no, coño Que es verdad, tía ¿Es? ¿Es en serio? Claro Eh, déjame, por favor Hostia Y no nos da nada, tío Después de haberla ayudado así Anda, anda Vale Oli, ¿dónde está? Es el niño ese, ¿no? Ha estado muy raro últimamente Hace un rato estaba trasteando en el lático Y de repente se fue pitando De casa con la cara roja Subirá a ver qué pasa Pero las piernas ya no me las ponen como antes Vale Preferiría darle un beso A un mascarador Que subir por una escalera a mi edad Masacrador, tío Hace un rato estaba trasteando No sé qué es un mascarador, tío Aquí hay algo, eh Hostia, una contraseña A ver Una contraseña Pero claro, si no lo averiguamos Cuál es la clave Bueno, habrá que Investigar Vaca, vaca Y tenemos al viejo Bill Vamos a ver qué tiene Bueno, la verdad es que Solo tiene pastillas, el tío Vendaje sí que me iría bien, eh Vale Me pillo todo esto ¿Qué veis? Siempre van dando monedas Ah, mira Aquí está, tía Buen día, compañero viajero Oh, no ha sido nunca No te la puedes perder Vale Ya me lo había dicho, creo Vale Voy a decir a este que el alcalde ya está ¿No? Cero Cero Cajones No sé, he apretado los botones Pero no sé qué ha hecho Ah, mira, ahora ya podemos pasar de un sitio al otro Sin dar muchos tubos Genial Vale Vale Y vamos a hablar con el otro Que había aquí también Ya que estamos A decirle que Lo hemos rescatado al alcalde ¿No? ¿No? Ah, vale, no No me hace nada este Ya no hemos ido por aquí Vamos a cruzar Y vamos a ver al alcalde Eso es que este vídeo de mi preciosidad Orwell Que tampoco es que esté en su mejor momento Al parecer Algún vándalo se ha puesto bravucón en mi ausencia Y ha robado una letra De la señal de la ciudad Ahora la gente se va a pensar Que no somos unos catetos Que no saben escribir No habría permitido Estas tonterías de haber estado presente Es una tragedia total para el turismo Si te enteras de quién ha sido Hazme lo saber Vale A ver ¿Qué letra han robado? En teoría estaba aquí el cartel, ¿no? La R A lo mejor eso es la pista Para abrir la caja fuerte Podría ser El niño no lo veo Por ningún lado Vamos a ver Que hay en Allendale Vamos a ir por primera vez Ahora sí A ver qué encontramos Vale Aquí hay un ascensor, ¿no? Llegando Pero hay nada más Voy a preguntar A ver Para arriba Vale A ver Por aquí hay algo Pues primero izquierda Eh Hostia, se van Hostia, mira Más tiendas de bielo Primeras investigaciones Una vez añadida A ver Vale Habla con el reparador Ve al clandestino Y encuentra el trozo De la señal ¿Cuáles son misiones secundarias? Uf, no Otra vez Vale Vale, sí Lo del reparador Vamos a votar por la poli Porque No eres de por aquí, ¿no? No son polis normales Y corrientes Son agentes Para sol ¿Eh? ¿Me estás vacilando? Lo que hay que ver Pasan por aquí De vez en cuando Y molestan a la gente Porque sí Se llevan niños Es mejor que no te metas En sus asuntos Voy a preguntar Por el reparador Se viejales Siempre está liándola Ruidos de metal Y ruidos Explosiones Pero siempre echa una mano Cuando se vea algo En la ciudad Así que Suele estar en el sótano inferior Puedes coger el ascensor Sótano inferior ¿Eh? Vale Este supongo que venderá cosas Oh, eso es de munición ¿Eh? Es otro Bill A ver Este está interesante Lo que vende ¿Eh? Hostia Se dispara al momento Y rebota Munición de rifle Esto es bueno Voy a pillar unas cuantas Un motor diseñado Para los drones De seguridad De crudo No sé ¿Qué es eso? ¿Y le puedo vender algo? La piel de un mascador Vale más de lo que parece Hostia Pues vamos a venderlas ¿No? Esto no creo que me sirva Para nada No sé si pillar esto Voy a pillarlo A lo mejor me sirve Luego para algo Por aquí ¿Qué más hay? Esto es para dormir ¿No? Eh ¿Qué es una habitación? Habla con mi hija Y si no Fuera de aquí Vagabundo Joder Qué buen rollo ¿No? Qué recibimiento ¿Dónde está la hija? Hola Gracias por elegir Nuestra pensión Descansar bien es esencial Para vivir una vida Larga y sana Ah No Ahora cómo le doy La mala noticia Hay que pagar ¿No? Ah no Que no hay Voy a quejarme Hostia La he liado Creo La he liado Oh Están picadas Ahora Hostia Se ha enfadado Vale Pues ala Muy bien Gracias por nada Espérate que de momento Aquí no podemos hacer nada Vamos a mirar De todas maneras ¿Qué hay aquí? Hostia Está lleno de gente Esto Uff Ah Aquí también Están los del culto Vale He encontrado Ah mira Esta era la que está En el pueblo Qué bueno Anda hola Mira Quién está aquí Acabo de terminar Con la firma del libro Estaba pensando En acercarme al clandestino Por si te apuntas El clandestino Es un bar Que hay bajo la ciudad No tiene nada especial Solo tienes que decirles La contraseña Y dejan pasar A casi todo el mundo La parte mecánica Me parece un poco forzada Pero la temática Es maravillosa Contraseña Qué hija de puta Nos vemos ahí Cuando has descubierto El misterio Hostia Qué bueno Exacto No tengo ni idea De quién es Hay días En que la muerte Se aproxima Días en que me desvío Vida mía Y hay días como estos Ediciones Allendale ¿Es ella la que escribe Todos estos libros? Quizá Vale Hostia Qué miedo Yo salí a explorar Pero papá no me deja Dice que es peligroso Cuando le dije que Trabajara en el barco También lo es Se enfadó mucho Los demás niños Pueden salir a jugar Maldita cría ¿Cómo voy a concentrarme En mi trabajo Si tengo que vigilarla? Eh tú ¿Qué haces en mi habitación? Vente por favor Yo me voy Pero primero Quiero mirar ¿Qué hay aquí? Amiguito Bien Esta no se abre Vale Bien Sigo investigando Hay unos aseos Parece ¿No? Estoy como intrigadísimo ¿Eh? A ver si ahora me dice algo Se la pela todo ¿Qué puedo hallar? Sí Vale Parece que como que eso Se desbloquea también Y es que hay mil cosas aquí Voy primero a mirar La ciudad Creo que me estoy dejando cosas Mira el ruido Sí Debe ser aquí Vale Vale Mira Está aquí el amigo Debe ser este tío Bueno Ahí hay una caja Pero Primero hablar con él Pasa pasa Bienvenido Disculpa el desorden Estoy trabajando en varios proyectos a la vez Y tengo la cabeza embotada Pero no te preocupes Soy completamente Multitarea De hecho Me gusta más trabajar así Dispositivos Artilugios Chismes Si tienes algún invento Reparar algo Aquí me tienes Dime ¿Qué necesitas arreglar? Oh Interesante Supongo Este El chámoslo de Gambrela ¿No? La ha inventado él Una Gambrela MK22 Nada más Y nada menos Está bastante bien conservada Pero supongo Que no has venido A hablar de su fabricación Ni del modelo en cuestión ¿Me equivoco? ¿Qué te parece Si te desahogas Y me cuentas Qué pasó Vale Aún Le he contado Pero nosotros No sabemos realmente Qué pasó Interesante Así que ¿Crees que el que mató A tu mujer? Ah No es nuestra hija No es nuestra mujer Lo hizo con ese Gambrela Y se lo dejó En la escena del crimen Es la mejor pista que tienes Te diré lo que sé Esas armas fueron Un encargo de Industrias Avalon Las querían para su patrulla de élite Se las conoce Como agentes parasol La tuya la fabriqué Es prácticamente Para un viejo amigo Que se unió a la patrulla Hace unos 10 años Creo que la llevó Bastante tiempo retirado Ahora se dedica A pescar todo el día ¡Oh! ¡Pescador! No creo que haya sido él Pero Lo que está claro Es que tu arma Es la que le fabriqué Cuando entró En los parasol Prueba preguntarle al pescador ¿Suele pasar por Allendale? Ya sea para ir a la zona de pesca O al lago ¡Ah! Si no lo encuentras También es cliente habitual De clandestino Pasando al ascensor Puede que alguien le conozco Vale Pues sabemos quién es ¿No? El pescador Pero el cabrón No nos dijo nada Antes de que te vayas ¿Cómo te lo digo? La tecnología de la manera Ha mejorado mucho Puedo meterle un par de mejoras Y me traes piezas Bien Serán esas piezas Que conseguimos Si quieres Coge unas cuantas Del cofre que tengo aquí Y me pongo manos a la obra Reguro que te encuentre Que te encanta el resultado Que bueno Estos son Bueno pues mira Tenemos 14 Que ya hemos ido encontrando algunas Claro Vamos a comprar A ver qué hace Mejoras de ataque Mejoras de recarga Qué bueno Aumenta la velocidad De recarga De una unidad Vale 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 Y ahora me faltarán 6 Para mejorar la recarga Genial Este tío nos mejora el arma Al menos ahora Hará más daño Supongo que para lo que Ahora nos enfrentaremos Ya lo necesitaremos Bien Y aquí está el clandestino Pero falta una contraseña ¿No? Oye ¿Vas a entrar? Debe de ser Bueno por aquí Este es el clandestino El sitio está bien Aunque se pasan un poco Con el tema de la contraseña Y eso Buenas movidas Buena compañía Etcétera Estoy esperando A que llegue Marley Preguntar por Marley Ah Marley Es la portera Dirige todo el cotarro Pero Parece que hoy llega tarde O algo La vi con cóndor Y unos buitres Hace un buen rato Iban Hacia tierras salvajes Al oeste De la ciudad Vale La cosa suele ponerse Un poco movida Justo cuando se juntan Van acumulando Las cosas Ahora ¿No? Vamos a ir a la zona De pesca Vale Bien Acá no la sé Vale Pues ahora Hemos de ir para allí A buscarla ¿No? Vamos Ya os lo he dicho No sé nada Tienes que creerme Tonterías Cierra el pico Hemos malgastado saliva Con este barrilero Mientras nuestra presa Se esconde Todavía más Ártate Será todo un placer Oh 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 Nos encontramos Ese miserable Dice Será Que nos están buscando A nosotros Vale Vamos hacia La zona que nos decían En teoría Si es Era hacia aquí ¿No? Vale Vale Voy a guardar Y voy a hablar Con este tío Que era con los que Estaban los guardias ¿Dónde se habrá metido? Ah Hola No me suenas de nada ¿Vas a adentrarte En las tierras salvajes? Ten mucho cuidado Por favor Hay muchas bestias En la ruta del sur De la zona de pesca Y los buitres De la chatarra En el norte No les gustan Los desconocidos Está claro Que no es un lugar seguro Para un niño Vale Vamos a preguntarle Lo del niño Confío que se mantenga Alejado De territorio De los buitres Vale Echaremos un vistazo Sí, sí Vale Vale Hay que Ahora hay que hacer Todo un poco Hay que ir por todos lados Vamos allá Vale Al oeste Y al este Allendale Vale Vamos Tierra salvajes De Allendale No se puede ir Sí Bien Se note esa potencia Claro Depende de donde vayamos ¿No? Vamos a ir por aquí Si acaso A ver que hay Hostia Cuidado Mierda Los pinchos No me habían cuenta Buah Le he cagado No me había dado cuenta Que había los pinchos Tío He ido con toda la felicidad Bien Mierda A ver El problema es que no paran de salirme Vale, vale Vamos a hacer una cosa Antes de ir aquí Vamos a ir A otra zona Vale Por ahí no se puede Espera que venga Este pescadito Eh tío Que le estoy dando Hombre Bien Pero porque hay pinchos Eh Tierra la tortuguita No veas también A ver Vale Ha de ser de cara ¿No? Y si paso de ya ¿Qué? Mucho mejor Creo Vale Vale Buah Tío Esto es horrible Esta zona es horrible Vale Me están esperando Amigos Es que no puedo Tío Joder Hombre Es un poco injusto Que esté ahí Fatal Esta zona va a ser horrible Buah No sé yo si Estoy preparado Para ir aquí Pero es que no me dejan No me dejan pasar Vale Oh Cabrón Joder Esta zona es muy jodida Eh A ver si lo puedo curar Gracias Fuerte que tenía esta munición Eh Porque si no Este ahí hay algo Tío Bien 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 Uh Joder Venga vamos El que hay aquí Mira Un puto de guardado Gracias a Dios Joder Esta zona Está cojidísima ¿No? Vale Y aquí ¿Qué hago? Ah vale Se puede cargar esto Vale Joder Estoy ya en la mierda Otra vez Pero que cojones Que no Recarga Muy tarde Tío Muy tarde Punto de guardado Venga va Qué es eso Ay Dios Ay 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 Qué miseria Esta Va a matar No me queda nada Tío ¿Qué hace la pastillita? Qué lástima Qué lástima Ya estaba casi Vamos a intentar Darle Ay Venga Ya no me quedan Vale Bien Oh Qué hecho Bien Bien Muerte A ver Dime que hay un puto de guardado ya Un poco Maldita zona Es horrible Qué han hecho Tío Aquí Bom No, pero salta, gilipollas. Venga, a ver, como mueve. Venga. Joder, qué pesadilla, eh. Oh, oh. Cuidado ahí, eh. No, me cago en, no lo había visto, eh. Qué asquerosos. Joder. Vamonos. No te, no te creo. No tengo vida. No tengo vida. He llegado. He llegado a algún sitio. Fíjate la zona de pesca. He llegado no sé cómo. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Creo que no está aquí. Anda, me alegro de verte. Supuse que nos encontraríamos por ahí. Como ambos nos encanta la pesca. Aún no ha picado ninguno, pero bueno, es parte de la diversión. ¿Te animas? Una mierda. Una mierda. ¿Te pasa algo, compañero? Eh. No voy a acusarle al asesinato porque yo creo que no ha sido él, eh. Esa era su gambrela. Cuando entraste en mi casa y vi esa cosa. Fue extraño. Me trajo muchos recuerdos. En mi trabajo por un motivo. Bueno, en realidad me escapé. Me uní a los agentes para Sol porque quería, no sé, escapar de la realidad. Al trabajaba todo el día y se estaba poniendo enfermo en las minas. Quería que tuviéramos una mejor vida. Y la tuvimos durante un tiempo. Iba a trabajar. Protegía y servía al pueblo, ya sabes, volvía a casa y mataba el tiempo pescando. Solía ver a una chiquilla muy baja pescando en esta zona. Era tan agradable, la vida es dura, pero esa niña disfrutaba pescando, se le veía en la cara. Perdón, un día. Nos comunicaron nuestro nuevo cometido, mi trabajo, vamos. Querían niños. Por alguna razón la gente de Avalon no puede tener hijos. El padre Wormut me dijo que era el castigo por su pecado que habían volado demasiado cerca del sol o algo así. Y... No pude hacerlo. Pero sí que lo intenté. No podía soportar ver las caras de terror de la gente. De antes me recibía con los brazos abiertos y una sonrisa. Cuando me ponía el uniforme, todas las personas, padres, niños, amigos, solo veían a un monstruo. La niña dejó de venir a esta zona de pesca después de eso, así que yo dejé de ir a trabajar. Supongo que algún otro agente parasol se la llevó. Sigo pescando aquí por si algún día aparece. Se llamaba Georgia. Me parece un nombre precioso. En cuanto a esa arma, cuando dejé mi trabajo la empeñé. Preguntar quién la compró. Ah, la empeñó entonces. La vendí en el clandestino. Ah, todo lleva al mismo sitio, eh. Solía ir mucho con Dal. Me di cuenta de que la gente iba allí a deshacerse del contrabando o de las cosas que yo no quería. Ese joven con la cicatriz en la cara lo vio y se acercó a mí al momento. No me dio tiempo ni de abrazarme a la cerveza. Estiró bastante a la hora de pagar. Pude comprar un montón de medicamentos para Dal en la tienda de Bill. Parecía malvado. Pero estaba con Marley, así que confía en ella. Se puede decir que es la reina de la ciudad. Trabaja en el clandestino. Dicen que quien quiera a veces que se moje el culo, pero me ha caído bien, así que... Si quieres saber quién mató a tu mujer, Marley tiene la respuesta. Esa es la contraseña del clandestino de Allendale. Seguramente la encuentres por allí. No la escribas en ninguna parte. Los lugareños me matarían. Oye, y... Lo siento mucho. Bueno, pues hemos sacado bastante en claro que por fin, gracias al pescador, hemos descubierto que el arma era suya, pero que él la empeñó, descubriendo que, según nos dice, podemos saber quién mató a nuestra mujer preguntándole a Marley, que es la reina o la dueña de esta ciudad. Así que nada, en el próximo episodio lo que vamos a hacer va a ser nada más y nada menos que ir a buscar a tal Marley y a ver si conseguimos respuestas. Pero será en el próximo episodio. Nos vemos. Adiós. Adiós.